Recuerda que ya puedes comprar mi nuevo libro del Bebé Noob y los Animales Encantados. Ah, que es un búnker que mandaste construir en caso de emergencia cuando te convertiste en alcalde. Ah, y que necesitas ayuda para que lo decoremos. Vale, pues sí, sí, está todo listo. Vale, y la contraseña es la de siempre, ¿verdad? Vale, venga, pues te dejo por aquí y me voy rápidamente, que si no mis amigos se van a pensar cosas raras. Hasta luego, Chemita. Madre mía, de verdad. Vale, tengo que poner alguna excusa. Estaba ahí al lado de la gasolinera. Vale, voy a decirles que he comprado chicles o algo. ¡Hola, chicos! Es que es increíble. Que estando más bonita, ¿eh? He ido un momentito a la gasolinera para comprar chicles, pero no les quedaba el Pancry. ¿Qué compraste, entonces? No, no, no hagáis preguntas. Lo que hay que hacer es poner el reto de likes, Pancry. Ah, es verdad, pues el reto de likes es que todo el mundo tiene que reventar el botón de likes y tiene que suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Pancry. Os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Y además, tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta. Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Y en los comentarios tenéis que comentar la palabra BUNKER. Porque, chicos, el día de hoy vais a conocer un secreto muy bien guardado en la ciudad de Ginga City. De hecho, es un secreto que ni siquiera yo conocía hasta hace un momento. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy me vais a ayudar a preparar el BUNKER de la ciudad. El BUNKER de emergencia. Sí, y de hecho, la entrada del BUNKER está en este parque. A ver si la encontráis. Venga, 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 buscar, buscar. ¿Dónde puede estar? Bueno, de hecho, yo voy a mirar a ver si realmente está aquí. Pues sí que es verdad. Aquí hay una trampilla y nunca me había fijado. Yo no veo nada, ¿eh? Chicos, chicos, venid. Mira, he encontrado la entrada. Venid, venid. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Mira, justamente debajo de la fuente. Mira. Ahí está, efectivamente. Y a que habéis pasado muchas veces por aquí y nunca lo habíais visto. No, no, esto es increíble, ¿vale? Pero no podéis contárselo a nadie, ¿vale? Porque este BUNKER está creado por el alcalde de la ciudad en caso de que haya una emergencia muy grave para refugiar a toda la población de Yenga City, ¿vale? Así que venid conmigo. Vamos a ver qué tal es el BUNKER. Yo es la primera vez que estoy tan bien, ¿eh? Madre mía, Chemita no se anda con tonterías. Cerrad si podéis, por favor, el último. Nacho, ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Vamos a dejar por aquí la fuente y os voy a pedir ayuda porque tenemos que decorar, tenemos que preparar el BUNKER, pero no de manera bonita, sino de manera que sea útil, que sea práctico, ¿vale? Porque en caso... Eso es, porque en caso de que haya una emergencia, toda la población de la ciudad se tiene que refugiar aquí, ¿de acuerdo? Vale, 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 vale. Así que me tenéis que ayudar y vamos a colocar por aquí la contraseña. A ver, ahí está. Vale, perfecto. Y entramos por aquí. Venga, vamos a cerrar para poder decorar tranquilamente. Y aquí, efectivamente, tenemos la poción de decoración grupal. Así que nos juntamos y a la de tres la lanzo, ¿eh? Una, dos y tres. Vale, perfecto. Pues ahora ya tenéis acceso a todo el inventario para poder decorarlo como queráis. Como bien os he dicho, tenemos que intentar que sea práctico, ¿vale? O sea, que podamos albergar a muchas, muchas personas, a toda la población. Así que esta primera sala, Nacho, te voy a dejar a ti a cargo y va a ser donde tengas que poner las camas, la comida, porque tenemos que almacenar mucha comida. Y si quieres, pues también puedes poner una mesa de comedor para que puedan comer, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Y luego, por otro lado, Pancry, tú tienes que hacer aquí un baño. Como bien os digo, no tiene que ser un baño bonito. Tiene que ser un baño donde, bueno, pues puedan usarlo muchas personas al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Vale, o sea, bueno, claro, en caso de emergencia, o sea, mixto, ¿no? Claro, claro, sí, sí, claro, es una emergencia, o sea, ahí no hacemos distinciones. Y luego, yo me voy a encargar de hacer la sala de servidores, a la cual, pues, vamos a poner un montón de servidores, un montón de ordenadores y demás. Porque, claro, si hay alguna emergencia, chicos, pues hay que intentar comunicarse con la organización. Vale, 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 vale. Claro, evidentemente. Vamos a poner esto. ¿Empezamos ya, no? Sí, sí, por supuesto. Vale, vamos a poner esto. Luego tenemos esto también. Y tendríamos este por aquí. Vale, vamos a poner un montón de servidores en esta zona, o podríamos ponerlos en el centro, incluso, ¿no? A ver un momento cómo quedaría. ¿Cuántas camas queremos? Todas las posibles. ¿Cuántas más mejor? Claro, claro. Sí, sí, efectivamente. Vale, y por aquí tenemos algo central. A ver un momento. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. No hay como tal. Vale, pues vamos a ponerlos. Mira, yo creo que vamos a poner aquí. Ahí está, ¿vale? Tenemos que poner un montón. Todos los posibles. Estos son servidores que nos ayudarían, pues eso, a comunicarnos con el exterior. Pero sin salir. Porque, claro, si hay una emergencia muy grave, chicos, no sabemos si fuera irradiación o vete tú a saber. Claro, es que puede ser por 80.000 cosas. Claro, claro. Que se cabe aquí. Eso es. Hay que contar que también están los desastres naturales. No tiene por qué ser algo. Eso es, eso es. Cierto, cierto. Vale, esto por aquí, esto se puede combinar. Se puede combinar también. Qué chulo. Vale, podemos ponerlo así. Efectivamente, ¿no? Es de la misma medida, por así decirlo. Vale, vamos a poner entonces también esto y esto, ¿no? Esto está pegadito. Vale, perfecto. Y ponemos este por aquí. Vale, muy bien. Ya tenemos un montón de servidores. Y ahora lo que vamos a poner son un montón, a ver, un montón de mesas también necesitamos. Uh, aquí tenemos mesas interesantes, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Pero, claro, tienen que ser lo más prácticas posibles. Vale. Esto por aquí. A ver un momento. Vale. Esto aquí. ¿Cómo se dice estantería, chicos? Self. A ver, esto así. Vale, perfecto. Aquí una. Aquí otra. A ver, a ver, un momentito. Vale, podríamos ponerlo así, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy alto. Mira, aquí de hecho podemos poner varios setups porque aquí necesitamos que haya todos los ordenadores posibles. Porque esta va a ser una zona de trabajo. Vale, a ver. Vamos a poner también lo que son las sillas. Vamos a poner sillas, pues, normales. O sea, porque este búnker, chicos, no tiene que ser bonito. Como bien os he dicho, lo que tiene que ser es... Claro, todo lo práctico posible. Vale, vamos a poner esto aquí. Luego vamos a poner también esto por aquí. Y ahora nos encargamos de poner, a ver, las pantallas. Vale, necesitaremos un montón de pantallas. A ver, a ver, a ver. Vale, esto aquí, esto aquí. Vale, vamos a ir colocando esto. Ahí estamos. Vale, ya tenemos el primer setup. Luego, el segundo... Madre mía, chaval. Menudo setup, es verdad, ¿eh? Menudo setup. Pero bueno, claro, si hay una emergencia, yo creo que lo que menos nos interesará será grabar vídeos, ¿eh? Yo creo que... Sí, literalmente va a ser lo que menos. Yo creo que no. Vale, a ver. Monitores. Vamos a buscar monitores. No, vamos a buscar screen. No, tampoco. ¿Cómo será entonces? ¿Pantalla? No, no me sale. ¿Cómo serían los monitores estos que están colgados? No sé cómo se pueden llamar, la verdad. Los monitores... Sí. Pues no lo sé. ¿Monitor? A ver, un momento. Voy a intentar buscarlo. Bueno, esas son las armas que después también necesitaremos ponerlas, ¿eh? Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Vale, vale, vale. Esto... Ah, mira, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, una radio también necesitaremos. Necesitamos también estas lucecitas. Y luego... A ver, a ver, a ver. Un momentito, porque se supone que deberían estar por aquí. Mira, tenemos estos ordenadores también. Pero yo creo que no. Estos, 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 estos. Estos son los que estaba buscando. Vale. Hay que poner esto por aquí. Esto, sí. Hay que poner esto por aquí. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Muy bien. Vale, perfecto. Lo único que esto sería un poco más atrás, ¿verdad? Sí. Sería tal que... No, ahí tampoco. Tal que aquí. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Y aquí haremos lo mismo. Ahí estamos. Y ahí estamos. Vale, perfecto. Ahí sí, ¿no? ¿Está igual? Creo que sí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Un momento. Ah, no. Es que lo he separado demasiado. Vale, pues lo separo un poco más. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vale, y aquí en medio podemos poner incluso otro setup más. Vale, vamos a poner por aquí unas lucecitas. A ver si las podemos poner. Ah, pero estas no se entiendan. No se entiendan. No se entiendan. Vale, a ver. Voy a poner... Otro... Otra mesita por aquí. Ahí está. Vale, y aquí yo creo que podemos poner, pues, la zona de la radio a lo mejor, ¿no? Mira, aquí tenemos una. Aquí podemos poner otra. Vale. Uy, pero esa se ha girado mucho. ¿Cómo la puedo poner para que se gire hacia el otro lado? Ahí está. Vale, y en medio podríamos poner... ¿Esto qué es? Eso es una... Yo creo que no nos interesa... ¿Cómo se llama esto? Una nevera aquí. Yo creo que no hace falta, ¿verdad? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Vale, y esto... Uh, esto lo podemos usar después. ¿Pero esto se puede utilizar realmente? A ver, un momento. No, esto no se puede. Pero vale, lo utilizaré en la armería. Porque también vamos a tener una pequeña armería, chicos. Por si acaso, ¿no? Por cualidad. ¿Algún tipo de mínimo de decoración queremos o ninguna? Si quieres un poquito, pero vamos... Aunque sea un poco, para que... Lo importante es que sea útil. Lo importante es que sea útil. Eso seguro. Vale, vale. Vale, a ver un momento. De acuerdo. Y aquí podemos poner un ordenador un poquito más arcaico, por así decirlo. Un poquito más viejo, desde luego. Pero que también, pues, es necesario. Vale, y por aquí vamos a poner estos ordenadores. A ver, a ver. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Vale, ahí está. Muy bien. Obviamente, pues, sí que necesitamos un mínimo de ordenadores. La TP1, ¿no? Para que funcione lo que vienen siendo las pantallas. Porque si no, claro, poco hacemos ahí. Vale, aquí también vamos a poner otra silla por aquí. Perfecto. Y no sé si podríamos poner alguna cosa más. Yo creo que con esto, sinceramente, sería ya suficiente. Aquí ya tenemos una pequeña zona de trabajo. Podemos poner una pequeña alfombra aquí. Eso sí. Porque, bueno, como hay mucho espacio aquí en el centro, pues, mira. Ponemos una alfombrita. Ahí está. Que llegue, pues, hasta aquí. ¿Cómo va ese baño? Pues, sinceramente, me está quedando muy chulo. Te está quedando bien, ¿verdad? El concepto, sí. O sea, lo importante es lo importante. Bueno, es un buen concepto. Me ha gustado, sí. Lo importante es lo importante. Es verdad. Es la realidad. Vale, y aquí lo que sí podríamos poner son unas cámaras de vigilancia. Porque, claro, pues, a lo mejor aquí sí que interesa tener un poquito de vigilancia, ¿no? A ver, aquí, aquí. Vale, perfecto. Y aquí. Ahí está. Para que solo pase personal autorizado, chicos, en esta sala, ¿eh? Porque esta sala es... Dí que sí, dí que sí. Hombre, pues, imagino que me tocaría a mí, de hecho, ¿no? O sea, yo creo que sería yo... A ver, muy bien, ¿eh? ¿Cómo que te tocaría a ti? Claro, que me tocaría a mí. Si hay alguna emergencia, pues, tendría que ponerme yo a trabajar ahí, yo creo, ¿no? Ah, claro, sí. ¿Te gusta la sala? Sí, sí, sí. Está quedando muy bien. Y hay un montón de comida. Sí, así me gusta. Vale, luego he hecho un vistazo... Mira, puse una estantería. ¿He hecho un vistazo, Pankri, al tuyo? A ver. Un momentito. Sí, la verdad es que mira qué guapo. ¿Has visto? Ah, y aquí están las duchas. Vale, ¿puedes poner algún bloque para que sea como de...? De alcantarilla. Eso es. Es lo que había pensado, pero no sé cuál. A ver. ¿Me puedes decir? Vale, pero ¿y esto qué has colocado? ¿Qué es exactamente? Para entrar por aquí, como los separadores. Hombre, algo de privacidad. Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo está quedando, de verdad, ¿eh? Está muy bien. ¿El bloque este cuál es? ¿Cuál dices tú? Es que no sé. Tendría que buscarlo en concreto, ¿eh? Si pones bloque de fábrica, seguramente te salgan ahí varios, ¿eh? Ah, vale. Vale, vamos a poner por aquí la armería, como bien os comentaba. Vale, lo tenemos que poner por aquí, lo tenemos que poner por acá. Y aquí podemos poner también, pues, unas cajitas. Esta es demasiado grande. Anda, puedo optimizar mejor el espacio. Vale, esto por aquí. Vale, y aquí podemos poner estas cajas grandes. Ahí está. Vale, oye, no queda nada mal, ¿eh? Y aquí en el centro lo que voy a poner son unas taquillas. Como bien os he dicho, pues, no buscamos que sean bonitas, ni mucho menos. Lo que buscamos es que sean, pues, bueno, que se puedan utilizar bien, digamos, ¿no? Vale, esto por aquí, esto por aquí. Y en medio podemos poner un estante de estos de armaduras, ¿sabéis? Y vamos a escoger... Sí, estante de armaduras. Eso quedaría muy bien. Sí, vamos a escoger esta armadura porque yo creo que es la más recomendable para una situación así. Ahí está. Y, uh, unas gas, unas máscaras de gas, ¿eh? Importante, chicos, por si acaso. Vale, y aquí pondremos un poco de oxígeno también. Así. Vale, ahí está. Uy, me la he puesto sin querer. Me he puesto yo sin querer la máscara. Vale, lo ponemos por aquí. Y lo ponemos por aquí. Vale, y aquí... Ay, Dios. Vale, espérate. Vamos a poner la de uno, entonces. Vale, está así. Así. Vale, perfecto. Así también. Y luego las de dos, pues las podemos poner aquí. Vale, perfecto. Vale, bien. Muy bien. Mira, he optimizado bastante más el espacio ahora. Vale, vale. Ahora lo miro, ¿vale? Voy a terminar ya de hacer esto rápidamente. Y voy a ver qué tal os ha quedado el baño. Qué tal ha quedado todo. Bueno, hacemos un pequeño repaso de todo, si os parece. ¿De acuerdo? Vale. Vale. ¿Esto se puede poner? No, se queda flotando. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a poner... A ver... Bueno, esto ya lo hemos mirado. Vamos a poner unas cuantas armas, ¿de acuerdo? A ver... Yo creo que la Vector es una muy buena arma, ¿eh? Para un tipo de situación así. Y la Vector podemos ponerle, pues... 45 ACP, ¿no? ACP... A ver, 45... No me deja, ¿por qué? 45 ACP. Ahí está. Vale, perfecto. Vamos a ponerles... No, de 14 no. Uy, ¿de cuántos son estos? Vale, de 30... A ver... Ahí está. Esta es la que yo necesito. Perfecto. Y cogemos la Vector que se había borrado. Vale, vamos a llenar todas estas taquillas de municiones también, ¿eh? Porque la munición está muy importante. Ahí estamos. Perfecto. Madre mía. Oye, vamos a tener... Ahora sí. Un buen búnker, el cual esperemos que no tengamos que utilizar nunca. Eso también te lo digo, ¿eh? Esperemos, esperemos. Claro, porque de hecho, es que... Bueno, espero que no llegue el día, pero en el caso de que llegase, sonaría una alarma, pues para que toda la población, como bien os digo, se meta aquí, ¿sabéis? Claro, muy bien. A ver... Vale, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale, podemos llenarlo así. De acuerdo. Ahí está. Luego ya nos encargaremos de poner un poquito más de munición, ¿vale? Y luego, esto por aquí. Ahí estamos. A ver... Así. Vale, perfecto. Y a ver... Así. Así vamos mucho más rápido, ¿eh? Oye, me parece muy práctico, de hecho, el búnker, ¿eh? Sí, claro, claro. Es que aquí, claro, tendría que dormir muchísima, muchísima gente, Nacho. Lo tengo optimizado, pero al límite, te lo juro. Te va a gustar. ¿Cuánto calculas más o menos con la comida que has puesto que podríamos sobrevivir? Más o menos. Más o menos, en tiempo real. Sí. Yo diría que... Necesitamos que sea para un mes. Un mes por lo menos. ¿Cuánta gente? Pues no lo sé. Unas 50 personas. ¿Y fuera para los tres? No, a los tres no. Para los tres no. Aquí tiene que estar toda la población de Yengacity. Hombre, para 50 personas me hace falta más. Bueno, podrías poner un poquito más. Vale, a ver. ¿Nos falta alguna cosilla? No sabría decir yo si nos falta alguna cosa, la verdad. A ver, a ver. ¿Vale? Pensando yo a ver qué más puede faltar. A ver cómo es este locker. Ah, pero... Es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro. Si no lo pondría. Vale. A ver, a ver, a ver. Alguna cosa más que nos pueda interesar. Mira, aquí sí que podemos poner unas cuantas lucecitas de estas. Así. Y así. A ver. Ahí está. Vale, perfecto. Podemos poner unas cuantas luces. Un poquito de emergencia. Y espérate, espérate, espérate. Que aquí sí que quiero poner unas cuantas cámaras. Por si acaso entra alguien que no debe, ¿eh? Porque además esto hay que tenerlo muy bien controlado para ver cuánta munición queda y cosas por el estilo. Claro. Vale, pues yo creo que ya he terminado realmente, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vale, cerramos por aquí. ¿Tú has terminado, Nacho? Oye, muy bien, ¿eh? Eh, casi, casi, casi. Estoy poniendo un poquito más de la comida primaria. Vale, te ayudo un poquito, ¿vale? Poniendo, mira, por aquí tenemos un poco de espacio que se puede aprovechar. Vale. Ahí está. Porque lo importante es aprovechar al máximo todo el espacio, ¿eh? Exacto. Todo lo que se pueda. Vale, unas zanahorias más por aquí. Unas peras más por aquí. Ahí está. Unas mazorcas, que eso da mucha vitamina, ¿eh? Claro. De hecho, estuve repitiendo el alimento básico. Mucha patata, mucha mazorca. Mira, más patata. Dime, dime. Echa un vistazo aquí. Yo creo que está bien. Vale, voy, voy. Dame un momentito solo y ahí coloca otra más. Y yo creo que ya hemos terminado. Vale, mirad. Os voy a enseñar rápidamente la sala de servidores y de ordenadores de comunicaciones, vaya, que he puesto. A ver. Ahí está, ¿de acuerdo? Para tener, pues bueno, para intentar captar señal por si hay un apocalipsis mundial o lo que sea, ¿sabéis, no? Está muy bien, ¿eh? Luego, por otro lado tenemos también, esta es la zona central. Esta es la zona más importante que se ha encargado Nacho, que son las literas junto a la zona del comedor y, bueno, pues todo el almacenamiento de comida. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien esto, ¿eh? Lo del agua muy bien, Nacho. Sí, y mira, hay otro aquí de repuesto y además hay otro dispensador aquí. Yo creo que podemos ponerles más aquí también. Les podemos poner uno aquí. Sí, hombre, el agua es lo que más rápido se va a agotar, hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro. Mira, mira, un montón de agua, ¿vale? Para todos los que estén aquí trabajando durante muchas horas, pobrecitos. Menos en el baño y no creo que haga falta agua en el baño. Y luego, bueno, sí, lo necesitamos, pero para la higiene. Y por aquí, efectivamente, estos son muy bien, Pancre. Muy, muy bien. Y aquí tenemos un montón de duchas que se pueden duchar 10 personas más o menos simultáneamente. Por ahí, sí, o si no, se puede echar la aguita en el sobaquito, ¿sabes? También, también. Y por aquí, pues bueno, tenemos baños los cuales pues se pueden utilizar. Oye, el baño está muy bien, ¿eh? Pancre, aquí sí. Lo pueden usar muchísimas personas. Aquí también pueden comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 personas a la vez. No está nada mal. Y por último, tenemos aquí la zona de armería, ¿vale? Que esta zona pues obviamente será solo para personal autorizado. O sea, no todo el mundo puede entrar aquí porque mirad las taquillas. Tenemos un montón de armas, ¿eh? A ver, madre mía, ¿yo podría entrar aquí? Bueno, no lo sé. Tendría que pensarlo, ¿eh? Tendría que pensarlo. Pero, chicos, hemos decorado ya el búnker de la ciudad. Así es el búnker de Yenga City. Decidnos en los comentarios si creéis que aquí podríamos sobrevivir durante al menos un mes. ¡Gracias!